Voces Profesionales Audios Mirandas Superior Calidad Auditiva Este es un corte informativo del Ministerio Informativo Hola, muy buenos días a los oyentes de Noticia Corta Desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, tengo el placer de saludarlos Mi nombre es Carlos Felipe González Y en este día, lunes 28 de enero de 2019 Cuando son exactamente las 8 de la mañana en punto en la costa este de los Estados Unidos Damos inicio al resumen diario de noticias, aquí en Noticia Corta Estaremos manifestando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa Pero también contando con que se venga ese ultimato que le diera la Comunidad Europea y el mundo en general para lograrlo Comenzamos este día lunes con noticias que llegan desde Venezuela Porque el jefe del Parlamento y también autoproclamado presidente de ese país, Juan Guaidó Convocó en el día de ayer Convocó en el día de ayer algunas manifestaciones Una de ellas para el próximo día miércoles Y exigirán los militares que se pongan del lado de los ciudadanos Y permitan la entrada de ayuda humanitaria El mensaje fue divulgado a través de las redes sociales Donde el opositor llamó a los venezolanos a que salgan a la calle Para exigir que la Fuerza Armada permita la ayuda humanitaria Que aseguró se está ya gestionando En tanto, la oposición venezolana dio en este domingo también una nueva vuelta de tuerca Por así decirlo, la presión sobre el chavismo Al repartir entre militares una ley del Parlamento Que buscan que desconozcan al gobernante Nicolás Maduro Que contraprogramó su acción con una jornada de cuartel en cuartel En la que parecía un soldado más El esfuerzo de la oposición comenzó a primera hora de la mañana Con la acción de repartir el texto de la ley Aprobada por el Parlamento de mayoría opositora Que tuvo un recibimiento dispar entre militares y policías venezolanos Y aquí en Noticias de los Estados Unidos El presidente de este país Donald Trump Se mostró escéptico con poder pactar unos presupuestos con los demócratas Que incluya la financiación del muro con la frontera de México Una polémica medida que volvió a amenazar con llevar igualmente adelante Usando su potestad de hacerlo por la vía de la emergencia nacional A través de una entrevista publicada en el día de ayer en The Wall Street Journal El presidente evaluó las posibilidades de un grupo de 17 congresistas Para que pueda llegar a un acuerdo antes de que expiren las tres semanas Que se han dado de margen Y en deportes El tenista Servio Novak Djokovic Si número uno del mundo advirtió después de levantar su decimoquinto mayor Y su séptimo abierto de Australia Que su próximo objetivo será intentar hacer las cosas igual O mejor en Roland Garros Todo esto para superar el reto Y destronar al español Rafael Nadal Campeón en once ocasiones en el mayor francés Lo que supondría una brecha histórica de puntos Entre la primera y la segunda posición mundial Y en Argentina Racing Club de Avellaneda Se mantienen como líder de la Superliga Tras vencer a Aldo Sivi como visitante en la ciudad de Mar del Plata Por tres goles a uno En un resultado que le permitió mantener los tres puntos de ventaja Sobre el segundo en la tabla de posiciones Defensa y Justicia Los goles fueron anotados por Augusto Solari Lisandro López que marcó de penal Y el recién contratado y ex Banfield Darío Zitanich A todos nuestros oyentes los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.noticiacorta.com Para que puedan estar informados de todo lo que pasa en el mundo A cualquier hora y desde cualquier lugar Por supuesto al mejor estilo de Noticia Corta De manera clara, corta y sencilla Les deseamos a todos feliz inicio de semana Ministerio Informativo presentó Los grandes están aquí Hola soy Evelyn Juan Carlos Y somos Tercer Cielo Los escuchas Radio Jubilo Hola que tal amigos Les habla Luis Campos desde Colombia Un abrazo enorme a toda la gente Saludos a todos